La Iglesia del Señor La Iglesia del Señor Pues la ciudad Todos los hombres de guerra Yendo alrededor de la ciudad Una vez Y esto haréis durante Seis días Y siete Acercándolo Y perdón Y siete sacerdotes Llevando Siete bocinas de cuerno De carnero Delante Del arca Y al séptimo día Daréis siete vueltas A la ciudad Y los sacerdotes Tocarán las bocinas Y cuando toquen Prolongadamente El cuerno de carnero Así Que hagáis el sonido De la bocina Todo el pueblo Gritará a gran voz Y el muro De la ciudad ¿Qué dice? ¡Caerá! Padre Te damos toda gloria Toda honra Y todo el honor Es tuyo Ahora te ruego Papá Que uses esta vasita De barro Que hables conforme Es tu gran misericordia Tu gran amor Señor amado Y que nos llenes De bendición A través de tu palabra Porque ella es bendita Señor Declano inoperante Toda obra del enemigo Todo pensamiento Es sujeto A la obediencia De Cristo Muchas gracias Papá Porque tú estás En este lugar Gracias Espíritu de Dios Porque te mueves En una manera Grande ¡Aleluya! Gracias Padre Por lo que haces Estás haciendo Y harás En el nombre de Jesús Hemos pedido Creyendo Y lo veremos Dele la mano Al que esté a su lado Ahora y dígale Guerra de bendición Es un pueblo De convicción Tierra de bendición Es un pueblo De convicción ¡Aleluya! ¿Cuántos adoran a Dios? ¡Aleluya! Pueden sentarse Dios es maravilloso Cuando se habla De tierra Yo estoy seguro Que usted Cuando yo oigo Alguien predicar Oigo el tema Yo inmediatamente Viajo Con el tema Yo oigo hablar De tierra Y hasta Vuelo la tierra ¡Aleluya! Oigo hablar Del mar Y me parece oír Las grandes olas Que se mueven De un lugar a otro Porque el que Quiere Entrar O sea Moverse En el mensaje Tiene que viajar Conmigo Al oír O hablar De tierra Yo estoy seguro Que usted Se traslada A su tierra Allá A su país Natal Yo me traslado Al mío Allá a Puerto Rico ¿Verdad? Y me acuerdo De mi viejito Allá De mi abuelo Que era un hombre Sembrador Era un hombre Que Ese hombre Solo sembraba Grandes cantidades Y después Necesitaba Montones de gente Para recoger Lo que él Sembraba Mire si era Trabajador Bien Espigadito El hombre Fuerte Duro Y siempre Que iba Con él Y yo pequeño ¿Verdad? Mi mamá Me enviaba Con él Y yo lo miraba Como él agarraba Su machete Y comenzaba A limpiar Aquella tierra Y miraba Aquellos grandes Aquellas grandes Piedras Que parecían Impedimiento Para sembrar En aquel lugar Pero mi abuelito Era de los que Tenía convicción De lo que hacía Él sabía Que removiendo Aquella piedra Y acomodándola A una orilla De la verga Que quizás No iba Quizás no le iba A utilizar mucho Porque necesitaba Pasar Entonces Él utilizaba Aquella tierra Donde estaba Aquella piedra Para sembrar Y me decía Mi abuelito Esta Que está debajo La tierra Que está debajo De la piedra Es buena tierra Y yo le decía No entiendo Y me decía Porque en ella Nadie se ha parado Nadie la ha sembrado Decía Esta virgen Y ciertamente Lo que sembraba En aquel lugar Prosperaba La convicción De aquel anciano Me llevó A conocer ¿Verdad? A mirar A aprender Y yo decía Ciertamente Tiene razón Mi abuelito Tierra 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 De bendición Es un pueblo De convicción Aleluya Una iglesia De convicción ¿Sabes? Dios le habla A Josué Cuando entra A ser el sucesor De Moisés Y le dice Y le dice Josué Te he puesto Ahora por cabeza En este pueblo Para que tú Lo dirijas Para que tú Lo guíes Lo introduzcas A tierra Prometida Aleluya Y le dijo Y le dijo A Josué Josué Ahora te voy A decir Estas palabras Esfuérzate Y sé Muy valiente Valiente Aleluya Valiente le dijo Muy valiente Para que ejecutes Según hizo Mi siervo Moisés Las palabras Y la guianza De este pueblo Y lo puedas Introducir a él Le dijo Yo Yo va Estaré contigo Así como estuve Con Moisés Y para que el pueblo Entienda Le dijo Páralo También sobre Las aguas Y hablando Tocando Las aguas También Se subieron Se detuvieron Y pasó El pueblo En seco Aleluya Dice Ahí el pueblo Se dio cuenta De que Jehová Ahora estaba Como Josué Que tremendo Verdad El pueblo Tenía que ser Un pueblo De convicción Aleluya No podía Retroceder Sino que tenía Que caminar Que avanzar Para conquistar Territorios nuevos Aleluya Josué Era un hombre Dado a Dios Aleluya Y era un hombre Valeroso Inteligente Y lleno Del poder De Dios Aleluya En el tiempo Antiguo Cuando Dios Señalaba A un hombre Para él Lo llenaba De su poder Lo llenaba De su presencia Y la gracia De Dios Estaba Con él Josué Ahora está Introduciendo El pueblo Y están Conquistando Tierras Terrenos Terrenos De las que De las que Retrocede Sino de las que Va caminando Hacia adelante Marchando Hacia adelante Mirando 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 Hacia adelante Observando Más allá Por la fe Por el nombre De mi Señor Según la historia Jericob Tenía grandes muros Según Los analistas Los muros De Jericob Eran calles Y en los muros De Jericob Había en casa No hermano No se equivoque Un muro No puede tener Casa Bueno Hubo una mujer Que Sostuvo Unos espías Que llegaron A ver La tierra De Jericob Y dice Y la casa De aquella mujer No estaba Dentro De la ciudad Estaba En el muro Amén O sea Que aquel muro Era algo serio Estaba Grande Grandote El muro La gente De Jericob Lo había construido Pero como Lo habían construido A causa De guerras Y lo habían construido Porque Cada vez Que se proclamaba Un territorio Se cercaba Y las fronteras De aquel territorio Tenían que ser Bien Resguardada Oiga Que tremendo También así Lo hace Nuestro enemigo Satanás Cuando el tiene Un territorio El Resguarda Ese territorio El lo rodea El tiene Principados Alrededor De ese territorio Tiene Hombre Fuerte Gloria Al nombre Del Señor O demonio Fuerte Que están Recuerdando Ese lugar Sin embargo Dios nos ha llamado Para alcanzar La Canaán Celestial Pero mientras Vamos alcanzando La Canaán Celestial Tenemos que ir Conquistando Territorio Díganle Que esté a su lado Hay que conquistar Territorio Hay que conquistar Territorio Ahora La Biblia Señala Y dice Oiga Dice que Este hombre Josué Tenía Tanta Convicción Que desde Antes de que Fuera líder Josué Fue uno De los espías También Gloria En nombre Del Señor Para ver Una gran ciudad Donde existían Gigantes El fruto Era enorme De grande Y no solo Él Iban Otros Más Con él Gloria En nombre Del Señor Que sucede Con Josué Josué Fue un hombre De convicción Josué Dijo Dios Nos entregará Ese territorio En manos Nuestra Y los demás Decían No Parecemos Langostas Alrededor De nuestros Enelidos Así hay Muchos Cristianos También Con pensamientos Tristes Que no Le llegan Más allá De la frente Gloria En nombre Del Señor Y que con ellos Mismos Tropiezan Para no Ver gracia Y gloria De Dios Pero de aquellos Que tienen convicción Dios los prepara Para alcanzar Territorios Grandes Para dar Bendiciones A su pueblo Para llevarlos Un poco más allá Aquellos que son Como Josué No se detienen Una palabra Firme Y positiva Siempre Está en su boca Alabado Este Lo que necesita En esta hora La gente Es una palabra Firme Y positiva Dios no está buscando De aquellos Que todo el tiempo Andan quejándose Y llorando Y diciendo No Dios quiere Del cristiano Que se pare Firme Por eso Pablo dice Paraos Firmes Gloria a Dios Usted tiene que estar Firme Yo tengo que estar Firme Dios no me ha llamado A otra cosa Sino a conquistar Pero para ser Un conquistador Tengo que ser Un hombre De convicción Hablando De convicción Es hablar De un hombre Que se interesa Por la seguridad De un hombre Que está Completamente Aleluya Tranquilo De una persona Que camina Confiado Que sabe Que el que está Con usted Es más poderoso Es más grande Que el que está En contra suya Bendita la gloria Del Dios eterno Óyeme Si Josué No fuera Un hombre De convicción Jericó Nunca hubiese Sido Derrotada Le digo Que los muros De Jericó Estaban bien Hechos Alabado Dios ¿Quién Se atrevía Entrar a Jericó Tenían Aquella guardia Que rodeaba Aquellos muros Y todo el mundo Estaba ahí Encerradito A causa De la voz Que se oía Del murmuro Que se escuchaba La iglesia Profética Espíritu Santo Está siendo Movida Por el Espíritu De Dios Dios Se está moviendo De una manera Grande Aquí sucede Milagro Aquí sucede Prodigio Aquí hay Sanidades Allá hay Liberaciones Dios Se duele La mano De Dios Está con ello A la mano De Cristo Yo estoy hablando En palabra Positiva Yo no sé Si usted va Entendiendo El mensaje Pero hay que hablar Una palabra Positiva El Espíritu Del Señor Está en este lugar Y está aquí Para hacer cosas Grandes Hermano Jericó Bien Pero bien Bien asegurada Un territorio Pero bien Pero bien asegurado Pero quien puede Con mi Dios Pregúntale El que está A tu lado Quien puede Con Dios Quien es el que Puede Con Dios Pruébame Que hay alguien Que pueda Con Dios Yo te voy A probar Que nadie Puede Con mi Dios Quien puede Con Dios Nadie Puede Con Dios Así es que Le tocaba La conquista Jericó A causa De lo que Habían oído La nube De Dios Está con El pueblo De Israel Aleluya En las noches Sucede Algo Extraordinario Hay una llama De fuego Como la que Está en este lugar Y la llama Sube Y todo el mundo La ve Con gloria A Dios Hermano Eso no puede Suceder Que haya Llamas De Dios En algún lugar Y yo no sé Si le conté Esta historia Que me sucedió Pero se la voy A contar Y llegamos A una iglesia Allá en Massachusetts Oiga que Tremendo ¿Verdad? Y estando En la iglesia El pueblo Salía a adorar A Dios Estaba adorando A Dios Contó Mire Estaba el poder De Dios Moviéndose Pero moviéndose En una manera Fuerte En aquel hogar Recuerdo Que cuando entramos Los niños Danzaban Los jóvenes Danzaban Las damas Danzaban Había una fiesta Yo creo Yo creo Era aniversario También Estaba el pueblo Bien gozoso Reunido Porque Dios Le estaba Dando victoria Y mientras ellos Estaban Adorando a Dios Hoy sucede Algo Sobrenatural Se enciende Las alarmas De fuego Se había Se había Metido Una nube Dentro De la iglesia Y la unción El poder De Dios Estaba metido En aquel lugar Las alarmas Están sonando Estábamos Esperando La hora Para ir A predicar Pero papá Dijo Yo voy A tomar Mi lugar Yo voy A tomar El lugar Que me corresponde ¿Sabes Que sucede? Vienen Los bomberos Llegaron Los bomberos Y todo el mundo Adorando a Dios Ellos querían Sacar a la gente De la iglesia Y la gente Venía Más gente Se metían Dentro De la iglesia La gente Porque algo Sobrenatural Estaba Aconteciendo De pronto Comienzan A ver El humo Que estaba Arriba Pero abajo No había nada Entonces Uno de los que estaba Uno de los bomberos Que era hispano Y conocía La palabra De Dios Dijo Yo sé Lo que está pasando En este lugar Llorando En el cielo Que vamos Pero yo sé Lo que pasa En este lugar Es que aquí hay un pueblo Que adora a Dios Es que aquí hay un pueblo Que le da la danza a Dios Ay, 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 ay Es que aquí hay un pueblo Que vive para Dios Alabado Cristo Oiga Que tremendo Los bomberos Comenzaron A retirarse Y se arrinconaron A la pared Algunos de ellos Lloraban La unción De Dios Se estaba Moviendo El Espíritu Santo Moviendose En aquel lugar Óyeme Allí habían Enfermos Y quedaban Sanos La gente Corría De afuera A traer Los enfermos Porque comenzaron A oír Se está moviendo El poder De Dios En ese lugar Alabado El Espíritu Santo ¿Cuándo? 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 ¿Cuándo va a suceder? Usted lo tiene a la mano Así es Amén Usted lo tiene a la mano Amén Sí Amén Hermano Peña Pero no es fácil ¿Y quién te ha dicho Que es fácil? Lo que pasa Es que te quejas Mucho Por lo no fácil Oh Adora a Dios Por lo bueno Que Dios ha sido Adora a Dios Porque en medio De la dificultad Dios te da victoria Dios te da victoria Ocho años Ocho años Que Dios Ha dado victoria Este lugar Oh gloria En nombre del Señor Que es tremendo ¿Verdad? Ocho años De victoria Amén Yo considero Hermano Es que tenemos Sentimientos Amén Hermano Desde que los sentimientos Salgan Pero llore de alegría Amén Y llore de gozo Amén Y llore de bendición Y llore porque El Espíritu de Dios Lo está tocando Por eso llore No llore Porque ha sido difícil Hermano Peña No no Hermano Yo no quiero Que ha sido difícil Ese es el problema Que tienen muchos Que predican Todo el tiempo Hablan de lo difícil Pero no hablan Del Dios Que tiene poder Sobre Lo difícil Amén Gloria a Dios Aleluya Tenemos un Dios Que mueve los muros Amén Gloria a Dios Jericó Había oído Que Dios Estaba con Israel Y como papá Estaba con Israel Tenían temor Si habían encerrado Bien Nadie podía salir Y nadie podía entrar Aleluya El que salía No entraba Y el que entraba No salía Aleluya Eso se llama miedo Lo que nosotros sentimos Es temor a Dios No miedo No miedo Temor reverente El temor del cristiano Significa amor a Dios O no lo sabe usted Hay gente que dice Yo temo a Dios Amalo Ese es el temor Del cristiano Aquel tema Dios teme a Dios Hay un tema Que Dios me dijo Por ahí Que se titula Cuando se ve el amor Se pierde el temor Así es Amén Y cuando se pierde el temor Ya no hay amor Así es Ahora Josué Y Dios Tienen una plática Jehová le dice a Josué Josué ¿Qué crees? Esos muros son altos ¿Verdad? Y Josué los está observando De lejos Sí señor Jehová Están bien formados ¿Verdad? Sí están Entrepasados Josué No temas Esto harás De acuerdo A mi palabra Así lo harás Vas a marchar Y vas a escoger Los valientes Y los sacerdotes Y llevarán bocinas El primer día Darán una vuelta A toda A toda la ciudad Usted se imagina Un pueblo Dándole vuelta A toda la ciudad Está caminando Por toda la ciudad Allá andaba El pueblo de Israel Caminando Pero le dio Una palabra A Dios Al pueblo de Israel Las vueltas Que vas a dar Las vas a dar En silencio El pueblo No tiene que decir Nada Porque cada vez Que el pueblo Da vuelta Alrededor de algo Lo está reclamando Para Dios O no Cada vez que la iglesia Comienza A orar Y comienza A clamar Lo está haciendo Para Dios Reclama Para Dios Victoria Estoy dando La primera vuelta Así como la dio Este pueblo El primer año Reclamando Victoria No hagas Mucho ruido Le dice Pasa La segunda vuelta Y vuelve a decirle No hagas Ningún ruido Llegó La quinta vuelta Y el pueblo Le pregunta Josué Josué Ahora Josué le dice Jehová ha dicho Que nadie diga Nada Hermano Está seguro Que le preguntaron Cuando usted Hace un trabajo La gente Siempre pregunta A ver si Hay que hacer Algo más Josué le dijo No hay que hacer Nada No hagas nada Jehová ha dicho Que demos Otra vuelta Es más Jehová dijo Que son Seis puertas No son siete No hermano Son seis Seis En silencio El número seis El número de hombre Ahora cuando se habla Del número siete Se está hablando De un número De plenitud Un compromiso Completo Seis Son los números De hombre Ustedes los hombres Darán la vuelta Yo voy a hacer El trabajo Ustedes los hombres Todo lo que tienen Que hacer Es confiar En mí Yo he vencido Al mundo Y en mi nombre Vosotros Venceréis Y están dando La vuelta Llevaron La quinta Huerta Y la cosa Se pone Interesante Va para La sexta Huerta Llegando A la sexta Huerta Y le habla De nuevo A Moisés Le dice Moisés Prepara ahora El pueblo Porque el pueblo Tiene que tener Buenos pulmones Para que me adore Se van a caer Los muros Hoy A la sexta Huerta Se detiene El pueblo Llega La séptima Y le dijo Hoy día Me vas a dar Siete Huertas Y las siete Huertas Lo vas a hacer No vas a estar Diciéndole al pueblo Estoy cansado ¿Verdad que no? Hoy día Le vas a decir Al pueblo Hay victoria Hoy día Le vas a decir Al pueblo Jehová Lo entrega En mis manos Hoy día Le vas a decir Tomamos posesión De lo que nos corresponde De lo que Dios Ha prometido Para nosotros Dar un aplauso Al Señor Hoy es el día Así es que Moisés Agarra A los sacerdotes Pone Los valientes Ellos van En la retaguardia Los valientes Van de frente Los sacerdotes Van Caminando Llevan El arca Del pacto Allá van Dando la vuelta Y ahora van Gritando Ahora van Adorando A Dios Ahora van Alabando Su nombre Esto sucede Para gloria Y honra De su nombre Gloria Y honra De su nombre Gloria Y honra De su nombre Óyeme Yo me imagino Que el pueblo Jehová Le había dicho Los que tienen Las bocinas De cuernos Darán bocinas Pero fuerte Oh Porque esta es Mi gloria Y no la gloria De los hombres Aleluya Alabado es Dios Gloria a Dios Y comenzó El pueblo Oiga Y a una Hicieron una Grande Y cuando Sonaron Aquella bocina Y el pueblo Gritó A la gloria De Dios Comenzó A temblar La tierra Usted sabe Lo que sucede Cuando la tierra Tiembla No hay nada Que se sostenga En pie Y porque Temblaba la tierra A la presencia De Jehová Tiembla Toda la tierra Así que Allí estaba Jehová Con ellos Allí estaba El poder De Dios En medio De este pueblo ¿Quién iba a detener A Dios? No había nadie Que lo detuviera Nadie puede Detener La gloria De Dios Cuando Él Quiere manifestarla A su pueblo Oh hermano Y yo quiero Y si yo quiero La voy a detener El día que tú Te calles Y tú no quieras Entender lo que Dios Te está hablando Dios traerá Otro que adorará Su nombre Dios añadirá A la iglesia Gente Que reconozca El poder de Dios Y que los cielos Se abren Y que caiga La unción Ah Siempre De la sol Y que caiga La unción De Dios Hoy Yo quiero ver En Sevilla Por eso Yo siempre Adoro a Dios Por eso Siempre Glorifico Su nombre Por eso Siempre Declaro Victoria No importa Lo que pase Dios es bueno Dios es maravilloso No importa No importa lo que pase Papá está dispuesto A bendecir Hermano Siete años Que no fueron fáciles El octavo Tampoco es lo que vendrán Mucho menos O es que Tenemos que entender Que No estamos en una guerra O estamos en la guerra ¿Cuál de las dos? Yo estoy en la guerra Y mi enemigo No descansa Y como él no descansa Yo tampoco tengo que descansar Hermano Y cuando duerme Pues yo digo ese salmo En paz me acostaré Y así mismo dormiré Estoy en victoria Porque solo tu Jehová Me hace vivir Confiar Confiar Eso es lo que dice Ese salmo ¿Verdad? Solo tu Jehová Me da la Victoria Amén Todo el día Ha sido un día de guerra Pero yo me voy a acostar Declarando Victoria Porque La Biblia Señala y dice que En la noche Vendrá el llanto Habrá tristeza Pero vendrá la mañana Pero vendrá la mañana La mañana gloriosa Está por manifestarse Cuando todos los santos Tendremos una sonrisa Vamos a enseñar Esos dientes Que Dios nos ha dado Yo voy a reírle al Señor Y le voy a decir Señor Gracias por la victoria Gracias por la victoria Hermano Peña ¿Qué sucedió con los muros De Jericó? Bueno Al cabo de las siete vueltas Las trompetas Y todo lo que Sonó allí Hubo un temblor Pero la Biblia No dice que hubo un temblor Use bien la lógica Hubo un temblor Comenzó a sacudirse la tierra El muro En el centro Se abrió Verá Y comenzaron a caer Partes Por partes Cuando caen los muros El pueblo de Israel Comienza a adorar a Dios Y Dios le da una orden Que el pueblo de Israel Usted no va a caminar de lado Ni va a caminar Mirando al hermano Su mancha Tiene que ser Hacia adelante Hacia adelante El cristiano Cuando ve que los muros Se cayeron No está esperando A auxilio de aquel Ni está esperando A auxilio del otro Tu batalla es propia La tuya es propia Tú tienes que ir Hacia adelante Lo tuyo Te lo ha puesto Dios en tu mano Alabado Espíritu No vas a retroceder No vas a caminar Ni a un lado Ni al otro La pelea va Y tiene que ser De frente O sea que ahora Hay que marchar Y vamos a marchar Derechito Bueno ya Dios Nos ha entregado A Jerico Estamos observando Esas murallas son grandes Pero Dios te pone Al oído tuyo Y te susurra Y te dice Las están mirando Te asustas Te da miedo No temas Porque yo estoy Contigo Amén No desmayes Porque yo soy tu Dios Yo soy tu Dios Que te voy a sostener Te voy a enseñar Que esta guerra No es tuya Es de aquel que cree Que tiene convicción Yo creo que ningún cristiano O ninguno que se acerque a Dios Puede acercarse sin convicción Tiene que tener una convicción plena Tiene que estar tranquilo O no es lo que dice la Biblia Estáos Quedos Estados Tranquilos Porque Esta pelea La voy a pelear Por ti Yo abriré camino Donde no hay Yo soy el que voy a abrir el sendero Estás mirando allá el Mar Rojo No te acordaste Yo abrí camino en él Miraste el río También abrí camino en él Estás mirando Que te di victoria Sobre hoy Te di victoria Sobre otros Otros pueblos No te voy a dar victoria ahora Es que parece Serván bien ese niño De ahí Es que parece Que las cosas se ponen difíciles Pero en el Señor No hay nada imposible Tenemos que tener confianza Sucede que Dios le dijo al pueblo de Israel Ahora Cuando usted Indre A la tierra que yo te voy a dar Usted va a matar Todo lo que encuentra ahí Porque todo es anatema Yo no quiero nada Yo no quiero nada De lo que hay ahí Con excepción Del oro Del bronce Y de la plata Eso Me pertenece a mí Hermano Y por qué Dios Y por qué Dios escoge El oro El bronce Y la plata Cada vez que el pueblo de Israel Peleaba Y ganaba territorio Dios le Había hecho una promesa a ellos Y Dios la cumplió en ellos Yo lo voy a hacer Rico Lo voy a bendecir Serán bendecidos Ustedes No van a pedir prestado Así es Ustedes Van a presentar Ustedes no van a ser Cola Dios demanda y dice Ustedes van a ser Cabeza Entonces Como único el pueblo se reconoce Como un pueblo poderoso Era un pueblo que tuviera Suficiente oro Plata Y bronce Como para comprar cualquier otra Nación Como pagar Como para pagar Todo lo que necesitaran Dios Había dicho Que el pueblo de Israel No iba a sufrir En nada Y Dios lo estaba cumpliendo Ahora Cuando Dios le dice Al pueblo de Israel Todo lo van a matar Todo se lo van a llevar Todo lo van a acabar Aquello que es mío Lo tienen que guardar El pueblo de Israel Tenía que Obedecer Todo lo que Dios demanda Para que nosotros veamos Gloria de Dios Se llama Obediencia Siguiendo la obediencia de Dios El pueblo va a ver La mano de Dios Poderosa Y grande En él Ahora bien Me gusta Lo que hace Josué Con el pueblo Josué Está guardando El pueblo Dios le había entregado El rey De Jericó En manos De Israel Y no solo el rey Los príncipes Todos los grandes De aquel lugar Pero dijo Hay una mujer Y a esta La van a perdonar Porque ella tuvo convicción Que tremendo verdad Aquella mujer Que vivía Allí en el muro Y que guardó A los espías Que los metió Allí En aquel lugar Donde estaba El foraje Y que cuando Lo vinieron a buscar No lo encontraron Aquella mujer Tenía la gracia De Dios Ella dijo Cuando se iban a ir Los espías Que haré Para que sepan Que fui yo Entonces te vamos A dar un bordón O un cordel Este lo vas a poner Sobre La ventana Aleluya ¿De qué color era? La Biblia dice Que era rojo Allí estaba El color El color De la salvación Aleluya El color De La salvación Aquella mujer Alcanzó Salvación Aleluya Ahora ¿Qué le manda Dios de nosotros? Para que nosotros Veamos la gloria De Dios Ocho años Trabajando En este lugar Ocho años Declarando victoria Pero hay que seguir El orden divino De Dios Apartar Todo aquello Que a Dios No le agrada Obedecer La voz de Dios En todo Él te dice Va a haber momento En que Yo no te estoy Mandando a gritar Yo no te estoy Mandando a hablar Yo solo te digo Guarda Silencio Hay que saber Cuando hablar Hay que saber Cuando guardar Silencio Hay que saber Cuando adorar A Dios Hermano En todo Tiempo El pueblo De Israel Adoraba a Dios En todo Tiempo Mientras Ellos le daban La vueltita En silencio Declaraban Victoria Sobre aquello Puro Estamos En victoria Tierra De bendición Es un pueblo De convicción Estamos convencidos Que Dios nos llamó Para predicar Que Dios nos llamó Para rescatar a alguien Estamos convencidos Que Dios nos ha llamado Para que las almas Se salen Estamos convencidos Que Dios nos ha llamado Para ver milagros grandes Estamos convencidos De que Dios Se quiere manifestar En una manera Grande y poderosa En medio De su pueblo Gloria a Dios 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 Que busca Dios Hermano Peña Entonces Estamos congregándonos Todos los días Estamos en este lugar Le voy a decir Lo que busca Dios Dios busca Que entiendas que Lo que estás haciendo Lo hace porque Él Te dio el permiso Para hacerlo Aleluya Dios quiere que tú Entiendas que Él ya habló contigo O no Que te dijo Te voy a dar Esta tierra Por heredad Te voy a dar Este lugar Por heredad Te voy a bendecir Delante De todos los pueblos Los demás Tienen que escuchar Ahora pregunto yo Que escuchan los demás De la iglesia Que oyen los demás De la iglesia Hoy día Lo que se comenta De la iglesia A veces da miedo Hoy día Lo que dicen De la iglesia Es que allí No se mueve Una mosca Hoy día Que es lo que comentan De la iglesia Hermano Peña Muchas cosas Se comentan Pero necesitamos Que eso Cambie Que la gente Entienda Que Dios Está en medio De su pueblo Que hay reverencia En la casa De Dios Que hay respeto En la casa De Dios Que Dios Es real Y que Dios Es verdadero Alabado Cristo Necesitamos Ver cosas De aquí Hay muchas Almas Que salvar Hay territorio Que conquistar Tierra De bendición En la iglesia El pueblo De convicción Que más convencido Queremos estar Que más convencido Todo lo que Todo lo que Tenemos que hacer Es seguir caminando Ahora Estamos cerca De Jericó Verdad Jericó Está duro En estos últimos días Se ha levantado El diablo Se levanta El enemigo Más tremendo Para la iglesia Pero hay una palabra Que me convence Pedro Le dijo el Señor Verdaderamente Tu nombre Es Pedro Pero el Señor Le dijo Pedro Sobre esta roca Edificaré ¿Qué? Mi iglesia ¿Y qué le dijo? Y las puertas Del amo No prevalecerán Contra ella Póngase en pie Hay tierra De bendición Porque aquí hay un pueblo De convicción Nadie Nos podrá hacer frente Todo el tiempo Que estuve con aquel Que me sirvió Y que fue Hombre fiel Y que lucé Poderosamente Así también Dice el Señor Estaré Contigo Así voy a estar A tu lado Así te voy a levantar Así te voy a enseñar Yo ayudo hermanos Aquellos días Donde me crié En aquella iglesia Allí en Puerto Rico Diga que eran Este bendición Donde la gente Muchas veces Si se era evangelizada Corría dentro De la iglesia Gritando En mi bendición Creo que ese tiempo Vuelve Porque hay iglesia Que está Convencida Está segura De Dios Lo que hay es que hablar Con seguridad Ya no se que Usted declare victoria Sobre victoria Tenemos ocho años En victoria Y eso lo vamos a seguir Para el noveno Y el noveno Lo vamos a seguir Para el décimo Y yo Digo yo De esta iglesia Llena Y Dios le dará El lugar propio A esta congregación Propio Dios se lo va a dar Porque cuando la iglesia Es tierra de bendición Está completamente Convencida De que no hay nada Imposible Para Dios Adiós Estamos en victoria Estamos en victoria Aunque el diablo Lo niegue Estamos en victoria Oye eso Somos más que vencedores Tenemos por campita A Jesús el Rey de Gloria